¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciándome pero No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciándome pero No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estando junto a ti Me parece realidad Fuiste como una estrella Y yo nunca llegué a la canción Y te alejaba más y más En la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciándome pero No me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Oh, 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 oh No me lo creo Muchas gracias Gracias Gracias.